Aunque matas el tiempo sin mi cariño, y aunque no quieras ese amor que yo te ofrezco, aunque no quieras pronunciar mi lleno, de cualquier modo te seguiré queriendo. Yo sé que nunca no quieras jamás amar, y a tu cariño llegué demasiado tarde. No me desprecies, no es mi culpa, no seas mal, porque tú eres de quien quiero enamorarme. Ay, dime qué daño puedo hacerte con querer, si no me quieres tú, yo te comprendo. Perfectamente sé que no nací yo para ti, consciente estoy, mi amor, que no eres para mí. Déjame vivir de esta manera, que yo te quiero tal cual, sin condiciones, sin esperar, y que un día tú me quieras como yo, consciente estoy, mi amor, que nunca me querrás. Tal vez mañana yo despierta el sol, pero por el momento quiero y quiero estar soñando. No me despiertes, tú no ves, que así yo soy feliz, consciente estoy, mi amor, que no eres para mí. No hay necesidad que me despreces, tú ponte en mi lugar a ver y te harías. La diferencia entre tú y yo siempre sería, corazón, que yo en tu lugar, si te amaría.